Vale, ahora sí se está grabando. Nuestra ayudantía vamos a resolver los ejercicios que le define Slack, más uno que está en la guía que subió el profe, que preguntaron. Entonces, para partir, bueno, lo primero es la declaración de la función, que en Haskell se hace como con esta especie de contrato, que, bueno, es de cierta forma similar a la declaración de funciones como de otros lenguajes, en este caso quizás más parecido a C++ que Python, por el tema de los tipos de datos. Pero una gran diferencia es que Haskell tiene un sistema de tipos que es más avanzado que el de C++. Entonces, por eso es que permite hacer como estos contratos donde tiene variables para los tipos. Y bueno, en este contrato tendríamos la definición o la declaración de la función reverseList y los parámetros de entrada y el óptimo. Entonces, esta función recibe una lista doble o una lista de listas de cualquier tipo y también retorna una lista de listas de cualquier tipo. A ver, ahora la razón por la que se hace algo así, porque perfectamente podríamos tener como simplemente una lista, lista de listas de listas de enteros y trabajar solo con enteros. Pero la idea es que esta es una función que sirve para revertir cualquier tipo de listas. Entonces, la idea es que la declaración sea algo más general. Y aquí es donde está la principal diferencia con C++, donde en C++ solo podemos usar tipos de datos como bien definidos. En Haskell podemos generalizar estos tipos de datos. Entonces, no sé, por ejemplo, si tuviésemos como una función suma, podríamos declararla como para dos enteros y que también retorne un entero. El problema de esto es que si de repente queremos hacer como llamar esta función suma con algo que no es un entero, un doble, por ejemplo, tendríamos que crear como, de la forma en que la tenemos declarada, tendríamos que crear otra suma, como, no sé, suma dos, que sea para doble. Y bueno, esto, bueno, cuando uno empieza a tener varios tipos de datos o quiere como usar distintos tipos de datos para las mismas funciones, se empieza a hacer como engorroso programar tantas funciones que hacen lo mismo. Entonces, para esta función suma, por ejemplo, lo que se podría hacer es que, es declararla de una forma que funcione para números. Entonces, lo que se hace es como, de cierta forma, declarar una variable A que representa un tipo de datos que, en este caso, tiene una característica y que es que ese tipo de datos es un número. Entonces, podríamos hacer algo así. Y ahora suma funciona para cualquier tipo de dato que esté declarado como un número. O, en realidad, esto es algo que se va a ver más adelante, pero cualquier tipo de datos que tenga la propiedad, además de ser un número. Y si uno quisiese como usar cualquier tipo de datos de forma súper general, podría hacer, declarar la función de esta forma. La razón por la que una función que suma no se puede declarar de esta forma, es porque, bueno, la suma obviamente va a intentar sumar dos números, que no se suma de AB es igual a A más B. Pero la función más no está declarada para todos los tipos de datos. Por ejemplo, si quiero sumar dos strings, puede que me esté confundiendo, pero creo que aquí eso no está como permitido. nos da un error. Entonces, cuando uno declara algo tan general como A, como que una función reciba cualquier tipo de dato A, por cierto, esto puede que confunda, pero los parámetros de la función y los parámetros de la declaración de la función son completamente diferentes. Entonces, ese A más B que yo tenía aquí en delante no tiene nada que ver con este A que está arriba. Cambié las variables para que quede más claro eso. Bueno, entonces la idea de esto es que ahora esta función yo la estoy declarando como para que soporte todo tipo de datos. Pero esta función no soporta strings. Entonces, esta no es una declaración válida para esta función. Porque yo le estaría pidiendo o estaría declarándole para algo que en realidad no puede hacer. Bueno, entonces, cuando escribamos, cuando se escribe el código Haskell, la idea es siempre que las funciones estén declaradas de la forma más general posible para que se pueda usar como de cualquier manera que uno quizás no estaba pensando en una forma de usar esta función, pero más adelante se da cuenta de que esa misma función también sirve para otros tipos de datos y en este caso como que eso ya está cubierto. vale. Entonces, ahora vamos a declarar esta función y tendríamos como esta función que recibe una lista doble y bueno, voy a programar como las dos opciones que mencioné y bueno, quedan 10 minutos a ver si puedo terminar este ejercicio en esos 10 minutos para que no quede como cortado y entonces lo que queremos hacer es que si tenemos como una lista por ejemplo de 1, 2, 3 y otra lista de 4, 5, 6 lo primero que vamos a intentar es que revierta los números como las listas de dentro o sea que la función retorne 3, 2, 1 y 6, 5, 4 y aquí hay una función reverse creo que es para revertir una sola lista entonces para aplicar una función como a los elementos que están dentro de una lista se puede usar la función map con reverse de hecho lo voy a hacer acá más map reverse y entonces ahora mapeamos la función reverse a cada uno de los elementos de la lista en general entonces revierte cada una de las listas de dentro por separado y bueno eso podríamos hacerlo aquí sería lo mismo otra cosa que es como interesante de Haskell en esta función quizás no queda tan claro pero uno también puede declarar las funciones de esta forma como reverse list es igual a map reverse a ver voy a guardar esto y cargarlo si se dan cuenta esto es como absolutamente lo mismo que declarar la función con los parámetros de entrada esto se debe a bueno como Haskell es un lenguaje funcional las funciones también de cierta forma se interpretan como datos entonces decir que reverse list de de xs es lo mismo que aplicar map reverse a xs pero eso se puede es como decir esto sería lo mismo que decir que reverse list es lo mismo que hacer un map de reverse y eso algún parámetro distinto esto quizás se puede entender mejor como hacemos como la función suma que podríamos hacer suma de a y b es igual a a más b y bueno esto lo voy a expresar como en notación infip poniendo la operación antes como suma de a y b es lo mismo que como sumar a y b entonces suma de 1 y 2 es 3 y aquí queda claro que es como suma entonces es lo mismo que la operación sumar entonces yo puedo decir que suma es igual a esta operación de más y después suma de 1 y 2 sigue siendo exactamente lo mismo estas son algunas de las cosas que surgen al tener un un lenguaje que se enfoca más en las funciones o a ver esto tiene una forma de decirlo que es como que trata las funciones como que tiene bueno funciones de orden superior y también está el término que en inglés es como first class citizen que es como un ciudadano de primera clase y eso es lo que como simular a lo que mencioné recién que trata las funciones de una forma parecida a los datos vale entonces ahora vamos a hacer como la otra versión de esto que también revirtiendo la lista original entonces ya vimos que tenemos como map reverse xs revierte las listas de dentro entonces ahora simplemente podemos revertir todo eso había alguien que quería decir algo vale y aquí tenemos eso tenemos la lista original 1 2 3 4 5 6 y ahora revirtió cada una de las de dentro y además revirtió la lista en general vale voy a terminar esta reunión por ahora porque se está acabando el tiempo está el tema de que se tienen que como la grabación Zoom tiene que como procesar lo que guardó así que en cuanto pueda voy a volver a crearlo antes de eso alguna duda lo que lo que lo que lo que es es